La última vez que vine que fue a una banda jugué contra Fer, Fer ganó el primero y después me limpió a mí en el segundo también la pasé súper pero me embatateé La vez anterior pasó que me puse nerviosa tuve una semana Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas McAllister, McAllister, McAllister Vine muy nervioso y después me di cuenta mirando el programa que podría haber respondido a algunas que respondí mal de forma correcta si hubiese estado más tranquilo y además me tocó un grosso que es Alexis el récord del programa hasta ahora que después bueno, se llevó toda la semana entera De nervios estoy a mil ¿Sabés cuál es la situación? Subí Sí O sea en el trayecto venía re bien y ya cuando Guido me dijo finalista tipo ahí quedé como, ay empecé a temblar y ahí ya como que supongo que la cabeza ya estaba re nerviosa La peché La peché, faltando dos preguntas Iba ganando por uno y arré las dos Llegué a la final y perdí claramente No, no sé por qué Lo estaba súper disfrutando me divertí un montón pero bueno Sube como todo el recorrido ¡Está la final! Y pasó que que no sabía un par de preguntas y nadie sabe todo en la vida esa es la realidad Llegué a la final por supuesto y por una pregunta por no escuchar bien a Alejandro Páquer cuando me hizo la pregunta perdí me contesté mal Cuando terminé el programa me sentí muy frustrado pero muchísimo estuve días tremendamente mal así que hoy vengo a buscar la revancha básicamente Pero esta vez quiero escuchar las preguntas que me ha habido La otra vez respondía sin escucharlo y y estaba nublada Por suerte me me dieron esta oportunidad de volver de nuevo y la verdad que agradecido, ¿no? Si me preguntás si voy a ganar no sé pero quiero pasarla bien disfrutar y que pase lo que tenga que pasar Y hoy creo que estoy más nerviosa que que la primera vez Lógicamente que quiero subir los ocho escalones corriendo quiero ganarlo todo Tranquila no nerviosa con ganas de disfrutarlo y y de divertirme y ganar Creo que se puede dar pero bueno la otra vez estábamos jugando con ocho participantes que no eran todos finalistas entonces es más difícil pero con ganas Prefiero más bien disfrutarlo y y pasarla bien siendo más paciente conmigo misma Hoy no quiero perder en los primeros tres escalones sería una vergüenza enorme Hoy gano sí o sí me llevo los dos millones a mi casa ¡Bienvenido! ¡Noche! ¡De final! ¡Finalistas! ¡En los ocho escalones! ¡Los dos millones! ¡Todos! ¡Todos llegaron a la final! ¡Nadie pudo ganar los dos millones esta noche! ¡Alguien puede! ¡Después de haber venido! ¡Un buen juego! ¡Un buen desempeño! ¡Hoy están acá en la noche de los finalistas! ¡Bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! ¡El señor Esteban Abiné! ¡Nadie! ¡Nicol! 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 ¡En gastronomía Barumar Ubotana! ¡Aplausos! Y nuestro invitado historia el periodista el profesor el docente señoras y señores ¡Diego Valenzuela Historia entonces en la final pero alguien se va bueno dos salen porque son diez y ocho pisan el octavo la primera pregunta de aproximación el que queda más lejos sale del juego y la pregunta es según el portal del Estado Argentino ¿con cuántos países países limitan a provincia de Salta? ¿con cuántos países limita la provincia de Salta? esa provincia que limita con Jujuy que limita con Chaco que limita con Formosa que limita con Santiago del Estero Tucumán y Catamarca la pregunta es ¿qué te pasó? Liliana se me apagó el lápiz apretá gracias entonces Liliana escribe ¿con cuántos países limita la provincia de Salta? ¿lo tienen? mucha mucha suerte de envuelta ¿qué pusiste? Alejandro ¿cómo? dos ¿Nicolás? dos Laura María de Los Ángeles Lucas Dolores 3 Emanuel 4 Melina 3 Facundo 3 Liliana 3 la respuesta es Bolivia Bolivia al norte Chile al oeste Paraguay al este bueno son son 3 suben Liliana sube Facundo sube Melina sube Dolores sube Lucas sube María de Los Ángeles porque claro con 4 quedaron a 1 y con 2 quedaron a 1 borran y vuelven a escribir borran y vuelven a escribir los que quedaron abajo los que no pisan el 8 la pregunta es según el portal del Estado Nacional ¿cuántos son los símbolos patrios que representan a la Nación Argentina? Según el portal del Estado Nacional esa es la fuente 2 billones de pesos este viernes noche de finalistas según el portal del Estado Nacional ¿cuántos son los símbolos patrios que representan a la Nación Argentina? Según esta fuente por supuesto ¿lo tenés Emanuel? Sí ¿lo tenés Laura? ¿Nicolás? ¿Alejandro? ¡Ten vuelta! ¿Cuánto pusiste Alejandro? Tres ¿Cuánto pusiste Nicolás? Dos ¿Cuánto pusiste Laura? Tres ¿Cuánto pusiste Manuel? Tres Tengo para decirles que la respuesta es bandera, escudo e himno nacional queda fuera de juego Nicolás que sale sale del juego todavía Alejandro no sube Laura no sube y Emanuel no sube ¿por qué? porque hay seis en el escalón ocho solo van a subir dos borran y vuelven a escribir la pregunta según el sitio según el sitio de IBM ¿cuántos milímetros de alto mide una hoja a cuatro? según el sitio de IBM ¿cuántos milímetros de alto mide una hoja a cuatro? una de las más comunes una de las más comunes esa hoja en las impresoras comunes estadísticamente hablando de las más usadas milímetros expresado en milímetros teniendo en cuenta que diez milímetros es un centímetro hablamos de alto ¿lo tenés Alejandro? en esta noche de finalistas dos millones de pesos en juego todos llegaron al último escalón no ganaron Carmen Barbieri Edul Nicole Neumann Maru Botana historia Diego Valenzuela en la final Emanuel ¿lo tenés? sí ¿Laura? no para ahora sí den vuelta ¿cuánto pusiste Alejandro? 320 milímetros ¿cómo? 320 milímetros ¿cuánto pusiste Laura? un milímetro ¿cuánto? una un milímetro un milímetro de alto sí la hoja ¿cuánto pusiste Manuel? 50 50 milímetros la respuesta es 297 milímetros de alto casi 30 centímetros señoras señoras señores suben Alejandro y sube Emanuel sale Laura del juego entre ustedes alguien gana los dos millones de pesos ¿quién va a empezar acá? ¿quién arranca? Emanuel levantó la mano furioso sí ya está me quiero sacar todo fue tremendo la pregunta para vos Emanuel la sede de la FIFA el organismo que regula el fútbol profesional se encuentra en Suiza ¿verdadero o falso? FIFA verdadero sí correcto verdadero exactamente queda en Zúrich Suiza está hace varios años allí ahí va Melina ¿cuántos años? 21 llegaste a la final en tu juego ¿estás más nervioso o menos? más nerviosa la pregunta para vos tradicionalmente las tapas de los alfajores de maicena se elaboran a base de almidón de maíz ¿verdadero o falso? verdadero sí correcto correcto verdadero la pregunta ahora para Facundo otro finalista según la leyenda el rey Arturo era el jefe de los caballeros de la mesa redonda y poseía la mítica espada Excalibur ¿verdadero o falso? verdadero sí correcto verdadero Liliana Liliana hola Guido buenas noches Liliana buenas noches el dicho popular dice así desde que se inventó la pólvora se acabaron los cobardes ¿verdadero o falso? verdadero incorrecto falso falso los los valientes el dicho dice desde que se inventó la pólvora se acabaron los valientes aunque uno no coincida con eso así es el dicho Alejandro la pregunta para vos la península de Yucatán famosa por sus sitios arqueológicos estaba ubicada dentro del territorio nacional de Nicaragua verdadero o falso la península de Yucatán famosa por sus sitios arqueológicos está ubicada dentro del territorio nacional de Nicaragua falso en México sí correcto correcto María de Los Ángeles seguido el logo de Microsoft consiste en tres círculos de colores diferentes verdadero o falso falso correcto falso falso son cuadrados cuatro de colores diferentes Lucas buenas noches curepa y curepi son términos guaraníes que en Paraguay suelen usarse para referirse a los argentinos verdadero o falso me podés repetir guío curepa y curepi son términos guaraníes que en Paraguay suelen usarse para referirse a los argentinos verdadero o falso verdadero o vido correcto verdadero verdadero dolores la variedad de plantas que conocemos como ficus son un tipo de suculenta verdadero o falso falso correcto falso se ven se ven por todos lados verdadero la pregunta circulando 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 desde la ciudad autónoma de Buenos Aires hasta la costa argentina por la autovía 2 la ciudad de dolores está antes que chascomús verdadero o falso verdadero o falso falso correcto falso falso contesta bien Liliana en la cultura en la cultura china el animal fantástico conocido como dragón está asociado al poder y la autoridad sí verdadero sí correcto verdadero Alejandro el desierto de Gobi uno de los más grandes del mundo se encuentra en Europa Central verdadero o falso falso Nacia correcto correcto contesta bien abunda noche de finalistas María de los Ángeles el licor denominado Zambuca es de origen francés verdadero o falso falso oído correcto falso falso y italiano Lucas según un mito difundido durante años una maldición cayó sobre quienes profanaron la tumba de Tutankamón exponiéndolos a una pronta muerte verdadero o falso verdadero oído sí correcto correcto verdadero la pregunta ahora para Dolores Dolores la expresión ojos de tigre está asociada a la saga de películas de Rocky Balboa verdadero o falso verdadero correcto verdadero en esta noche de finalistas un solo error hace puchero Liliana son cosas de la vida los que suben Alejandro María de los Ángeles Lucas Dolores Emanuel Melina y Facundo que pasó que pasó primero noche de finalistas alguien gana dos millones de pesos quien va a empezar acá Alejandro el 25 de octubre del 2022 jugó llegó a la final él era carpintero hace cinco años tuvo un virus que le afectó el corazón nos contaba que no puede hacer esfuerzo y los millones para qué serían para terminar parte de una obra que empezamos en casa y bueno y ayudar un poco también con los ingresos la pregunta para vos ¿qué película protagonizada por Cameron Díaz se estrenó primero La Máscara o Los Ángeles de Charly La Máscara Los Ángeles de Charly en el 2000 La Máscara 1994 correcto correcto María de Los Ángeles ¿cuál de estos acontecimientos históricos sucedió primero? Ataque a Pearl Harbor o hundimiento del Titanic ¿me repetís Guido? ¿cuál de estos acontecimientos históricos sucedió primero? Ataque a Pearl Harbor o hundimiento del Titanic hundimiento del Titanic sí correcto correcto en 1912 la pregunta para Lucas ¿cuál de estos referentes de la política argentina nació primero Mauricio Macri o Jorge Macri Mauricio Macri Guido sí correcto correcto Dolores ¿cuál de estas canciones de Ricky Martin fue publicada primero a nivel mundial? ¿la copa de la vida o fuego contra fuego? ¿cuál de estas canciones de Ricky Martin fue publicada primero a nivel mundial? ¿la copa de la vida o fuego contra fuego? la copa de la vida la copa de la vida 1998 fuego contra fuego 1991 incorrecto correcto Emanuel ¿cuál de estos organismos internacionales fue fundado primero? ¿la organización de los estados americanos o la unión europea? la unión europea incorrecto la organización de los estados americanos 1948 la unión europea 1993 Melina que se amaca con las manos en los bolsillos Melina la pregunta para vos Melina ¿cuál de estos populares dibujos animados fue creado primero? ¿el inspector Gachet o los pitufos? el inspector Gachet incorrecto los pitufos Facundo ¿cuál de estos distritos de la Argentina se convirtió en provincia primero? ¿la Pampa o Santa Fe? Santa Fe Guido sí correcto correcto Alejandro ¿cuál de estos hijos de Antonella Rocuzzo y Lionel Messi nació primero? ¿Tiago o Mateo? la verdad que no estoy seguro ¿Tiago? sí correcto correcto sinceramente no lo sabía Mateo es el del medio y Ciro es el más chiquito de los tres hijos María de Los Ángeles ¿cuál de estas películas dirigidas por Steven Spielberg se estrenó primero rescatando al soldado Ryan o la lista de Schindler? de nuevo por favor Guido ¿cuál de estas películas dirigidas por Steven Spielberg se estrenó primero rescatando al soldado Ryan o la lista de Schindler rescatando al soldado Ryan en 1998 rescatando al soldado Ryan la lista de Schindler en 1993 incorrecto Lucas los brazos cruzados Lucas noche de finalistas por los dos millones ¿cuál de estos hallazgos de relevancia mundial fue creado primero vacuna contra la poliomielitis o la dinamita la dinamita Guido sí correcto correcto la pregunta ahora para Dolores Dolores ¿cuál de estas telenovelas juveniles argentinas se estrenó primero Patito Feo o Rebelde Way Rebelde Way Patito Feo 2007 Rebelde Way 2002 correcto correcto Emanuel ¿cuál de estos emblemáticos monumentos se terminó de construir primero el Taj Mahal de la India o la Estatua de la Libertad de Estados Unidos la Estatua de la Libertad la Estatua de la Libertad en 1886 el Taj Mahal 1654 incorrecto Melina ¿cuál de estos modelos de automóvil salió a la venta primero en Argentina y en el mundo Renault 12 o Peugeot 505 Renault 12 el Peugeot 505 en 1981 Renault 12 1969 correcto correcto Facundo ¿cuál de estos sucesos de la historia ocurrió primero durante el siglo 21 abdica abdica el rey Juan Carlos de España o muere el Papa Juan Pablo segundo abdica primero el Papa Juan Pablo segundo muere en 2005 abdica el rey Juan Carlos de España 2014 incorrecto tengo para decirles que con dos errores se queda Emanuel en esta noche de finalistas suben Alejandro María de Los Ángeles Lucas Dolores Melina y Facundo fotos del mundo ¿quién va a empezar acá? 12 frota las manos Dolores Alejandro levanta el carpintero fotos del mundo Escalón Fucsia mucha suerte para vos y para todos la pregunta decime quién es este empresario y político de origen italiano Luciano Benetton o Silvio Berlusconi Berlusconi sí correcto correcto María de Los Ángeles ¿cómo se denomina este tipo de embarcación? Catamarán o alíscafo Catamarán Guido su casco sobresale del agua cuando la velocidad es lo bastante elevada gracias a la acción de un plano de sustentación o ala que funciona según el mismo principio que las alas de un avión pero en medio líquido también llamado hidroala es el alisca fue incorrecto Lucas durante la representación de que obra de teatro de gran éxito en nuestro país fue tomada esta fotografía Peter Pan o Aladín Aladín Guido se lo puede ver a Darío Barassi interpretando al genio de la lámpara sí correcto correcto Dolores ¿de qué minerales están compuestas estas rocas pulidas? Malakita o Aguamarina Malakita sí correcto Melina se muerde el labio Melina decime a qué mito popular estadounidense se refiere esta imagen ¿el hombre polilla o pie grande? pie grande una película casera de 59 segundos sigue siendo para muchos la mejor prueba de la existencia de esta criatura en ella un homínido peludo camina a paso ligero por un claro y gira la cabeza hacia la cámara lo grabaron en California un vaquero pie grande correcto correcto Facundo la pregunta para vos ¿quién fue este talentoso músico británico fotografiado durante un viaje a la India en los años 60? George Michael o George Harrison George Michael y yo incorrecto George Harrison Alejandro ¿quién es el célebre ingeniero eléctrico e inventor que posó para esta fotografía? Thomas Edison o Nikola Tesla Tesla sí correcto María de los Ángeles qué importante torneo de ciclismo se estaba llevando a cabo cuando fue tomada esta imagen giro de Italia o Tour de France Tour de France sí correcto correcto está el arco de triunfo de fondo Lucas decime qué clásico film tuvo como protagonista a este personaje tiempos modernos o la naranja mecánica la naranja mecánica Guido sí correcto Dolores en qué ciudad de la provincia de Buenos Aires se encuentra esta estación ferroviaria La Plata o Bahía Blanca La Plata correcto Dolores Melina en qué barrio de la ciudad de Buenos Aires se encuentra este famoso arco Belgrano o Palermo Belgrano es el barrio chino correcto Facundo decime a qué país europeo pertenece esta bandera nacional Polonia o Austria Austria Guido correcto y en esta noche de finalista por los dos millones sube Melina sube Dolores sube Lucas y sube Alejandro al escalón cinco quedaron María de los Ángeles 39 años productora porcina y yo trabaja en una granja de cerdos y cuántos tienen ahí y unos cuantos animales no quiero entrar mucho en detalle por Nicole explayarme mucho en mi actividad pero bueno es una granja de cerdos hacemos ciclo completo atiendo partos hago inseminación artificial de todo un poco Guido en general no te gusta hablar mucho por el tema que a veces trae bueno polémica enojos polémica claro sí nosotros tratamos siempre de cuidar el bienestar animal tenemos biodigestor hacemos tratamiento de agua de fluentes o sea mucha conciencia al respecto estás en un lugar con familia con amigos decís mejor ni charlo de esto y a veces sí a veces no se puede como que no trae mucha comodidad a veces en algunos ámbitos porque hoy en día hay mucha cantidad de gente vegana o vegetarianos y obviamente que no están a favor de mi producción y bueno no entro en debate ¿lo hace la familia hace rato? y lo hace toda la familia o sea yo arranqué con mi papá la granja es de él y bueno nada estoy feliz orgullosa de lo que hago me fascina la producción y apoyemos a la producción nacional o sea que es un esfuerzo enorme el que hacemos todos los productores porcinos para sacar este rubro adelante que nos cuesta muchísimo hoy en día como a todos ¿no? pero estamos muy castigados entonces los millones ¿los millones para qué serían? mirá trabajar en la granja me implica absolutamente todo el día y descuido mucho a mi familia así que necesito viajar necesito viajar con la familia Facundo que fue finalista el 16 de noviembre del 2022 trabaja en una empresa de energía así es ¿y qué tenés que hacer ahí? laburo en la parte comercial con clientes ¿qué energía? energías renovables gas vive en Avellaneda y los millones sería también para viajar con la abuela Marta te ama mi abuela te amo fanática de este programa me impulsó a anotarme acá debe estar contenta mirándote feliz Facundo decime Melina ¿quién sube? Facundo Dolores María de los Ángeles Lucas Facundo Alejandro si decís María de los Ángeles lo charlan entre los cuatro María de los Ángeles lo hablan la abuela de los Ángeles la abuela de los Ángeles la abuela de los Ángeles Alguien sube alguien se queda escalón seis están María de los Ángeles y Facundo como una prudente tranquila reunión de consorcio lo hablan bueno si las hay tranquilas reuniones de consorcio no perdón Bueno, estamos. Hay resultado. ¿Cómo? Hay resultado. Dolores, para vos, ¿quién sube? Sube María de los Ángeles. Melina. María. Lucas. María. Alejandro. María. Sube María de los Ángeles que saluda a Facundo. Intérpretes, aplaude. En el jurado, Carmen Marvieni. El señor Edul. Nicole Neumann. Maru Botana. Y las cosas ricas de siempre. Maru Botana. Y en historia, en la final, Diego Valenzuela. ¿Quién va a empezar acá? Melina. Sí. ¿Estás chocha o nerviosa? Más o menos, las dos cosas. ¿Las dos cosas? Pero quisiste volver a esta noche de finalistas. Sí, quiero ganar. Melina, tu canción. ¿Qué? Está sonando Hawái. Bebé, yo te conozco. Le gusta, Dolores. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. ¿Y esto? Por mí te vieron. ¿Quién lo canta? Déjame decirte. Sé que él te trata bien, que es todo un caballero. Sebastián Yatra o Maluma. Maluma. Pero si no cambiara que yo llegue primero. Sí, correcto, correcto. Le vino bien el arranque, Alejandro. Tu canción. Contemplé tu soledad. Estaba callado. Está sonando Lisandro Aristimuño. Estaba nublado. O está sonando Abel Pintos. Resbalaba las gotas tensas aquel día que no fui. Este tema. Repetime. ¿Lisandro Aristimuño o Abel Pintos? Lisandro. Sí, correcto. María de los Ángeles. Sí. Tu canción. Ya no más suena para María de los Ángeles. Esto es Banda 21. Hola, Conga. La Conga, Guido. No digas nada. Sí, correcto. Lucas, que iba sabiendo todas las anteriores. Por ahora vamos así. Pero ahora para él, tu canción. Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. No parece escuchar mucho esto. Lo mandaste. De aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores. Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Este tema que escuchamos. Procuro olvidarte. Haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte. Son los nocheros. O el trío Los Panchos. Me la juego, Guido. Los nocheros. ¿Cómo dijiste? Los nocheros. Me la diría. Correcto. Dolores. Tu canción. ¿Ella es Nati Peluso o Lali Espósito? Lali Espósito. Disfrutemos el amor. Sí, correcto, correcto. Melina. Tu segunda canción. Zapatos rotos, zapatos rotos. Con esa parcha, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a todo mundo. Un perro amigo me sigue atrás. Tirale un hueso, tirale un hueso. Lo que escuchamos. Es de Palito Ortega o Los Náufragos. Tengo mis zapatos rotos. Palito Ortega o Los Náufragos. Los Náufragos. Sí, correcto, Alejandro. Alejandro, tu canción. Noche de finalistas. Todos ellos llegaron a la final en distintos juegos. Y ahora alguien va a tener dos millones de pesos. En sus brazos reposaban. Mi inocencia. No pudo Liliana. Y quedó en el ocho. Tampoco Emanuel. En el séptimo, en el seis, Facundo. Alejandro. Ella es Ana Belén o Gloria Estefan. Gloria Estefan. Sí, correcto. María de los Ángeles, tu canción. Estoy aquí, aquí solita. Pensando en ti, comiéndome la cabecita. No puedo más. Me voy para afuera. Y a ver si el aire me quita la borrachera. Le gusta a María de los Ángeles. Ella que fue finalista el 15 de noviembre del 2022. Ella que es productora por Sina. Lo que más le gusta de su trabajo es dar a luz. Y lo que más le disgusta es trabajar bajo la lluvia, el frío. Y que no hay horario. Y no. Pero, ¿por qué? A la noche, ¿qué puede pasar? Un parto. Ah, claro. Sos obstítera. Claro. María de los Ángeles. Está cantando Marta Sánchez. O está cantando... Rosario. Marta Sánchez. Incorrecto. No. Rosario. Para mí era Marta Sánchez convencida estaba. Pero es Rosario. Bueno. Qué pena. Lucas, tu tema. El regalo. Diego Valenzuela. En historia, gastronomía en la final. ¡Maru Otana! Nicole Neumann El señor Edul en deportes Y Carmen Barbieri Lucas ¿Está cantando Alex Ubago o Carlos Baute? ¿Cuáles son las opciones, Guido? ¿Alex Ubago o Carlos Baute? Alex Ubago Incorrecto, Carlos Baute Dolores, tu canción Dolores El 3 de enero de este año Licenciada en Relaciones Públicas Modelo y Paya Médica Fue Miss Tierra en 2018 Y finalista de Miss Universo Argentina en 2019 Es de Arrecifes Y conoció a su novio por Instagram Y por ser de la zona Lee novelas policiales Y los millones es Para ir con su mamá Laura por el mundo a viajar Se trata de Germán Dafunquio O Kevin Johansson Germán Dafunquio O Kevin Johansson Germán Dafunquio Incorrecto Kevin Johansson Los que suben Los extremos Melina y Alejandro Al escalón Cuatro Animales salvajes Quedaron ellos María de los Ángeles Lucas Que trabaja en el área de compras De una empresa multinacional Que los millones sería Para darle una parte a su mamá Mirta Dolores Decime Alejandro ¿Quién se queda abajo? La verdad que hice Tatetí ¿Qué hiciste? Tatetí ¿Por qué no? Lucas ¿Cómo? Lucas Melina María Lo hablan Dos millones De pesos En juego Es que alguien Los tiene Sí o sí Tarot T 입 TIP TIP Melina Lucas se queda abajo Alejandro Lucas suben María de Los Ángeles y Dolores ellas tres y el Alejandro entre ustedes alguien tiene los dos millones los cuatro pisaron este escalón y los cuatro también pisaron el tres cuando vinieron a su juego y también pisaron el dos la final, pero ninguno de los cuatro ganó, hoy alguien sí o sí gana el premio mayor los dos millones animales salvajes quien va a empezar en este escalón Alejandro levanta la mano están todos de acuerdo Alejandro contestaste el 70 o más lo decís o te lo guardás 90 90 María de Los Ángeles el 75 Dolores el 82 Melina se lo guarda Alejandro la pregunta para vos además de varios tipos de cocodrilos que otro animal posee tres párpados en cada ojo lo cual está relacionado a las condiciones de su hábitat natural camello camello dromedario u oso hormiguero el oso hormiguero incorrecto camello dromedario protección ocular frente a las tormentas de arena tormenta de arena María de Los Ángeles recién subida la pregunta ¿qué depredador felino autóctono está en peligro de extinción en el norte argentino? ¿Yaguareté o gato montés? ¿me repetís Guido? sí claro María de Los Ángeles que depredador felino autóctono está en peligro de extinción en el norte argentino ¿yaguareté o gato montés? el yaguareté correcto correcto sí de hecho hay una ONG una campaña muy muy grande para que esto no suceda que están tratando de que no se extingan y de hecho viene un día un chico que participa de esta ONG a participar acá a los escalones además es muy difícil de que se reproduzca en en cautiverio no, claro, no, no es muy complicado pero bueno ojalá lo logren lograron un trabajo muy importante pero muy poquito Dolores ¿qué animal tiene la habilidad de reconstruir parte de su cuerpo como brazos dañados o perdidos utilizando sus células madre? ornitorrinco o estrella de mar la estrella de mar sí, correcto perdón Guido, le quería preguntar a Dolores ¿escuché malo Miss Tierra? Miss Tierra, Miss Earth ¿eso qué se trata? ¿como de una guardiana de la tierra? claro, es un certamen dentro de los Grand Slam como conocemos todos el Miss Universo, el Miss Mundo, el Miss International el Miss Earth promueve, tenés que viajar con un proyecto social que promueve el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social mi proyecto era de deforestación qué lindo, te felicito que la belleza venga acompañada también de todo eso que es tan importante y tan mañoso gracias, la verdad que sí, muy importante y que muchas veces no se sabe entonces está buenísimo poder comunicarlo muy bien Melina ¿de qué están compuestas principalmente las esferas que el llamado escarabajo pelotero traslada hasta su nido con el fin de alimentar a sus larvas de raíces secas o de materia fecal? de raíces secas incorrecto, de materia fecal Alejandro ¿qué animal en su estado de adultez es capaz de respirar a través de su piel debido a que su cuerpo es permeable al oxígeno y sus pulmones son muy rudimentarios? ¿serpiente de cascabel o salamandra gigante? salamandra sí, correcto, firme, contesta, rápido María de los Ángeles ¿de qué país son autóctonos los axolotes? así es como se escribe con X depredadores acuáticos que devoran todo tipo de crustáceos, moluscos, huevos de insectos y peces pequeños ¿Brasil o México? repetime por favor Guido nuevamente sí, claro, ¿de qué país son autóctonos los axolotes? depredadores acuáticos que devoran todo tipo de crustáceos, moluscos, huevos de insectos y peces pequeños ¿Brasil o México? Brasil incorrecto, México México Dolores Dolores según los indígenas australianos, ¿qué significa la palabra koala acuñada por ellos en base a los hábitos alimentarios de ese marsupial? sin agua o sin hojas ¿me podés repetir por favor? según los indígenas australianos, ¿qué significa la palabra koala acuñada por ellos en base a los hábitos alimentarios de ese marsupial? sin agua o sin hojas sin agua observar a un koala bebiendo es algo que muy pocas personas han logrado en alguna ocasión correcto Melina, si contestás bien, empatás con María de los Ángeles y Alejandro si no abajo decime cuál de estos tipos de animales se comunican a través de una sustancia química llamada feromona como señal de reclutamiento, territorialidad y alarma grillos u hormigas ¿me podés repetir? ¿cuál de estos tipos de animales se comunican a través de una sustancia química llamada feromona como señal de reclutamiento, territorialidad y alarma grillos u hormigas? grillos hormigas se queda Melina, suben Dolores, María de los Ángeles y Alejandro ¿para quién? los dos millones en esta noche de finalistas contenta María de los Ángeles, Dolores y Alejandro que subió pese a ese primer error en animales salvajes están arriba arriba ¿quién va a empezar definiciones de la Real Academia Española? y de acá a la final de nuevo en esta noche de finalistas otra vez dos van a estar ahí y uno va a ganar ¿quién comienza? Dolores entonces deseo sexual considerado por algunos autores como impulso y raíz de las más varias manifestaciones de la actividad psíquica deseo sexual considerado por algunos autores como impulso y raíz de las más varias manifestaciones de la actividad psíquica pasión libido Alejandro pieza de madera o hierro que va de popa a proa por la parte inferior del barco y en que se asienta toda su armazón quilla correcto María de los ángeles María de los ángeles se seca las manos con fines diagnósticos ¿me repetís? extracción y examen de una muestra de tejido tomada de un ser vivo con fines diagnósticos biopsia sí correcto Dolores gran masa de hielo flotante desgajada del polo que sobresale en parte de la superficie del mar gran masa de hielo flotante desgajada del polo que sobresale en parte de la superficie del mar iceberg correcto Alejandro baile de ritmo muy vivo de procedencia africana muy popular todavía en ciertos carnavales de América del Sur candombe bailotea ¿estás seguro Alejandro? purísimo ¿isimo? sí correcto estás en la final nuevamente Alejandro de muy buen recorrido llegan esta noche de finalistas ¿será? ¿será esta vez los dos millones? Dios quiera si María de los Ángeles contesta correctamente está en la final si no elige Alejandro ¿con quién la juega? María de los Ángeles es tu definición dicho del arte desarrollado en Europa desde finales del siglo XII hasta el renacimiento y caracterizado en arquitectura por el arco apuntado la bóveda de crucería y los pináculos nuevamente puede ser Guido dicho del arte desarrollado en Europa desde finales del siglo XII hasta el renacimiento y caracterizado en arquitectura por el arco apuntado la bóveda de crucería y los pináculos de nuevo Guido puede ser dicho del arte desarrollado en Europa desde finales del siglo XII hasta el renacimiento y caracterizado en arquitectura por el arco apuntado la bóveda de crucería y los pináculos si contesta bien está en la final con Alejandro si no última vez que te pido Guido nuevamente por supuesto María Los Ángeles dicho del arte desarrollado en Europa desde finales del siglo XII hasta el renacimiento y caracterizado en arquitectura por el arco apuntado la bóveda de crucería y los pináculos espera Dolores por la respuesta mientras piensa María de Los Ángeles ya en la final Alejandro en esta noche de finalistas no me acuerdo impresionismo por decir algo pero no ya sé gótico 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 no me salía no me salía ay 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 por eso me la pedía una y otra vez no me salía Alejandro vas a tener que definir Alejandro el que era carpintero que va por los 12 millones su vida es la carpintería dice y en su casa contesta todo su familia le insistió para que se anote igual que ellas un día llegó a la final pero no pudo ganar hoy él está en la final volvió ellas también y él decide con quién la juega por los 2 millones de pesos qué difícil y se traté de nuevo la verdad que no me gusta que ningún cae de abajo pero María de los Ángeles sube María de los Ángeles señoras y señores y ahora sí María de los Ángeles en la final muy bien sí María de los Ángeles llega va por los 2 millones aplauden Liliana Facundo Emanuel Lucas Melina y también Dolores alguien gana 2 millones de pesos la primera pregunta la actriz la artista la conductora que tiene sus marianísimas ella Carmen Barbieri bueno los felicito a los dos bien Alejandro las venís pariendo diría yo sufriendo haces así a cada rato cada vez que subías al escalón no me gusta tener que elegir que suba pero también hiciste varias veces como dices wow voy subiendo a un escalón más un escalón más bien bien jugando me equivoqué en la primera dije me pego acá pero no bien pero no hay que engancharse hay que seguir adelante no obvio María de los Ángeles bien gracias a ellos yo estoy acá nada los nervios traicionan mucho uno piensa que porque viene por segunda vez esto es más relajado y no y te das cuenta que cuando estás acá más nervios y si es otra presión la familia y claro vos no vos tranquilo ¿quieren tomar una copa de agua? no si por favor si una copa de agua vos no bueno bueno les deseo mucha suerte gracias y esta va a ser mi pregunta pero antes vamos a ver mientras yo les voy a hacer la pregunta van a ver una parte del film por supuesto hablo de cine amo el cine ¿con qué nombre se conoció en nuestro país este film protagonizado por Vincent Washington y Dakota Fanning ambientado en México gran película y las opciones son las siguientes pueden seguir mirando las opciones son A el justiciero B déjà vu C hombre en llamas D protegiendo al enemigo chiquita Dakota Alejandro de nuevo Carmen ¿pueden ser las respuestas? las opciones las opciones solo las opciones A el justiciero B déjà vu C hombre en llamas D protegiendo al enemigo se hizo en México esta película ambientada en México María de Los Ángeles den vuelta ¿dónde están igual? los dos dicen C la C es hombre en llamas y las dos son correctas luces verdes para Alejandro para Alejandro María de Los Ángeles es el momento de los deportes en esta final y por los dos millones en esta noche de finalistas el señor Esteban Edul bueno yo también yo también los voy a invitar a ver un video sobre un futbolista que tienen que tratar de saber quién es no son tantos los brasileños que pasaron por el fútbol argentino este es uno dejó recuerdos fantásticos imborrables sobre todo para los hinchas de San Lorenzo porque como verán jugaba allí en San Lorenzo ¿cómo se llama este ex futbolista brasileño que jugó en San Lorenzo? la opción A es Pedro Yarle la opción B es Paulo Silas la C es Mario Yardel y la D Douglas Costa ¿nuevamente puede ser? sí ¿cómo se llama este ex futbolista brasileño que jugó en San Lorenzo? A Pedro Yarle B Paulo Silas C Mario Yardel D Douglas Costa María de Los Ángeles sí Alejandro sí den vuelta distinto contestan distinto sí hay una respuesta que es la B Paulo Silas y también está la de María de Los Ángeles que es la D que es Douglas Costa hay una que es correcta bueno hay alguien que se pone adelante entonces será Alejandro o será María de Los Ángeles la opción correcta es la B Paulo Silas bien Alejandro luz verde en esta noche de finalistas el que dice que está tranquilo re tranquilo la pregunta será moda medio ambiente cultura vegana va a ser yoga y viene con postura Nicole Neumann sí primero te quería aclarar María que María Los Ángeles o María cómo te gusta María todos dicen María bueno bueno no no dije nada antes me llamé a silencio pero porque no a mí tampoco me gusta debatir y yo no estoy en contra de nada ni de nadie claro entonces es una situación incómoda aparte te ves amorosa pero bueno la verdad es que lo único que hago es estar a favor de mi creencia que siempre es la defensa de los animales como seres sintientes y bueno es eso y yo trato de predicar lo mío pero nunca poniéndome en contra de nadie está buenísimo a favor de mi creencia y aprovecho y le mando un beso enorme a Liz Solari que estuvo en el congreso presentando esta ley de los seres sintientes y lamentablemente no pude ir pero bueno beso para ella y para todos y ojalá salga y ahora sí bueno vamos a lo nuestro ¿saben algo de esto? de esta disciplina de yoga ¿alguna vez vieron algo? fui a una clase y me echaron ¿por qué? ¿cómo te echaron? me agarraron cada ataque de risa no ¿por qué risa? porque me causó gracia un par de cosas que se yo y me echaron ¿por qué? no fui más no encontraste la paz no bueno depende mucho también los profesores no sé a dónde caíste pero no está bueno echar porque está bueno que cada uno lo atraviese yo no sé como para quedarme quieto y eso como lo enganza ah no pero hay yogas muy activos muy activos de mucha fuerza a mí me gusta ese de hecho después sí un poco de meditación ¿no? vos también practicás es lo más es la fuerza que hay que tener admiro a la gente que puede meditar bueno es de a poquito voy a necesitar ayuda de un hombre no sé quién se anima ¿te animás? mirala bien porque me tenés que acompañar en la va yo me voy a sacar un taco porque si no va a ser complicado para mí hacerlo vos te podés quedar con los dos zapatos yo me voy a sacar Muy bien ahí con el equilibrio Más o menos Me hacías temblequear un poquito Pero gracias por acompañarme Por favor Bueno, ¿cómo se llama esta postura? A. Las aves B. El trompo C. Los bailarines O D. Doble árbol ¿De nuevo puede ser? Sí, claro A. Las aves B. El trompo C. Los bailarines O D. Doble árbol Alejandro Sí María de Los Ángeles Sí Ten vuelta Quiero aclarar que para mí era el borracho Pero bueno El cuatro Claro, el cuatro que le hacen a ser los borrachos Claro, no, no, no Lejos de eso Bueno Alejandro contesta C. Los bailarines María contesta D. Doble árbol María contesta D. Doble árbol Una de las dos es correcta Bueno, ¿será que Alejandro tiene dos luces verdes? O María de Los Ángeles se pone de nuevo en la misma condición Empatados ambos en la final La correcta es Doble árbol Excelente Empatan, empatan Iguales están por los dos millones Regulip 1000 te ayuda a nivelar el colesterol y a bajar los triglicéridos porque contiene omega 3 de aceite de pescado Regulip 1000, mirá ¿Sabías que está científicamente comprobado que el aceite de pescado tiene altas concentraciones de omega 3, EPA y DHA? Que ayudan a bajar los triglicéridos y liberar el colesterol Una cápsula diaria puede ayudarte a cuidar tu salud cardiovascular Regulip 1000 Si te cuesta comer pescado, tomalo Llega ahora cocinera, conductora de televisión A los 12 años comenzó a hacer sus primeras tortas por encargo a familiares, amigos y vecinos del barrio Después comenzó su carrera con el programa en 1998 Todo dulce a través de la señal utilísima Tiene escrito tantos libros Entre ellos Todo dulce, Tortas mágicas como en casa Las recetas de mi vida O lo último que publicó Cocinando junto a toda mi familia Ese se llama Cocinemos Juntos Y uno puede ir a comer rico a los lugares de Maru Botana Sí, los invito que acabo de abrir en Pilar, un local Así que están todos invitados Estoy cocinando ¿Por qué me cuesta tanto conseguir carpintero, Alejandro? ¿Sabés todo lo que tengo que arreglar en mi casa? La cara, la mesa de luz Yo te voy a decir que hoy cuesta conseguir cualquier tipo de oficio y especialidad Porque se perdió las ganas de trabajar y de aprender Desgraciadamente, no me quiero meter en temas políticos Pero el tema de los planes Es verdad Hay gente que necesita gente para trabajar y enseñarle No, ni me lo digas En la cocina pasa lo mismo Y hay gente que prefiere cobrar el plan Porque le conviene más Y se rasca el higo hablando mal y pronto Todo el día, ¿entendés? Bueno, Alejandro, yo necesito carpintero No sé, tratá de ver si me podés solucionar el problema El médico no me deja hacer esfuerzos Pero yo por vos ¡Ay, qué amor! Pero dirigilo, Alejandro O sea, dirigí la obra Claro, dirigí la obra Yo por vos, Guaycos ¡Qué amor! Bueno, chicos, en la cocina, ¿cómo vienen? Yo creo que vienen Esta es muy fácil Te diría que es una de mis tortas preferidas ¿Cuál es el ingrediente distintivo de la llamada torta normanda? A. Manzana B. Limón C. Durazno D. Frutilla Torta normanda Un clásico Una torta clásica, rústica y tradicional de refotería francesa ¿Me volvés a repetir? ¿Cuál es el ingrediente distintivo de la llamada torta normanda? A. Manzana B. Limón C. Durazno D. Frutilla Es una clásica torta Pero clásica, clásica Se vende un montón en locales Por cuadrados Pero ¿sabes qué? Cada local vende distinto ¡Qué locura! ¿No hay gente que come una cosa y hay gente que come una cosa? ¿Por qué? Mi hermana trabajó con vos en vida dulce Mirá En todo dulce En todo dulce Todo dulce Entonces, bueno Es como que Te está mirando ¿Los tienen? Me vuelves a ver las opciones, por favor ¿Cuáles son las opciones? A. Manzana B. Limón C. Durazno D. Frutilla Entre dos María ¿Sí, Alejandro? Sí ¿Sí, María? Yo creo que sí ¡De vuelta! Los dos ponen A Los dos ponen A Y la respuesta correcta es la A ¡Bien! ¡Luce verdes! María de Los Ángeles Alejandro Dos millones de pesos Alguien gana Sí o sí Ahora el momento De nuestro invitado Historiador Periodista Escritor Y docente Tiene un máster En Historia En la Universidad Vitela Señoras y señores El señor Diego Valenzuela Muy bien, Guido Alejandro María ¿Les gusta la historia? ¿Saben de historia? ¿Leen historia? Me gusta No leo tanto, pero me gusta Bueno Le voy a preguntar sobre algo de historia económica argentina Muy típico Supongo que lo habrán estudiado en el colegio secundario Es uno de los grandes temas que se enseñan Tiene que ver con nuestra historia Y va la pregunta, si les parece ¿Cómo se conoce al modelo económico desarrollado por la Argentina Hacia fines del siglo XIX? La opción A es modelo de bienestar La B, mercantilismo La C, agroexportador Y la D, feudal ¿Cómo se conoce al modelo económico desarrollado por la Argentina Hacia fines del siglo XIX? Nuevamente las opciones pueden ser Como no, estamos hablando de un modelo económico Que fue predominante en la Argentina del siglo XIX y principios del XX Opción A, de bienestar B, mercantilismo C, agroexportador Y D, feudal Sí ¿Lo tienen? Sí Den vuelta Los dos ponen C Bueno, hay coincidencia en la C Ellos dicen que es el modelo agroexportador Y tienen razón, es la correcta Bien, luces verdes, siguen iguales Cuatro luces Cada uno iguales, empatados Que la alergia no te impida disfrutar de este juego Elegí a erotina y combatí los síntomas de la alergia El antialérgico más elegido por los argentinos A erotina, mirá Uff, se vino la primavera Y con ella vienen las clásicas alergias Vienen esos pécnics de películas de caminos De la mano de los eternos fanáticos del amor Llegó la primavera Pero la alergia se va con la erotina El antialérgico más elegido por los argentinos Llega ahora la pregunta de Carmen Marvieri Bueno, y vamos, ven series ¿Viste cuando ven muchos capítulos de eso? ¡Ay, 16! ¡Ay, ven series! Un poco ¿Se enganchan? Sí, sí Un poco Bueno, esta es mi pregunta Mucha suerte ¿Cómo se llama la serie en la que Natalia Oreiro Encarna el papel de Eva Perón? Las opciones son las siguientes A. Santa Evita B. Carta a Eva C. El misterio Eva Perón D. Evita, la abanderada de los humildes Natalia Oreiro En el papel de Eva Perón Serie Sí, de nuevo Siete episodios De nuevo puede ser De nuevo A. Santa Evita B. Carta a Eva C. El misterio Eva Perón D. Evita, la abanderada de los humildes María de los ángeles Sí Alejandro Sí Den vuelta Alejandro dice A. Santa Evita Y María dice B Carta a Eva Hay una correcta Hay alguien que se pone adelante ¿Será María de los ángeles con la B? ¿O será Alejandro con la A? Es Alejandro con la A Santa Evita Bien, Alejandro Luz verde para el carpintero 5 4 Para María de los ángeles Que necesita empatar Llega Deportes Momento 2.14 Arranca con unas hamburguesas En tu casa de picnic De camping Con pan al plato Como quiera Las hamburguesas 2.14 Demasiado ricas Y son aptas para celíacos Apurate Increíble Desaparecen 2.14 Ricas Pero de verdad Decime si no se te hace agua la boca Solo con 2.14 pasa eso No podés aguantarte las ganas de arrancar Con una hamburguesa bien completa Acordate 2.14 Yo te avisé La pregunta El señor Edul Bueno, vamos a cambiar de deporte Y vamos a ver imágenes de rugby Se dan vuelta Pueden verlo en pantalla Imágenes que compartimos De un plantel de rugby Festejando con su público Esta es la etapa final del partido Tras consagrarse Campeones En noviembre Del año pasado Imágenes de lo que fue El último partido ¿Cuál de estos equipos Se consagró campeón Del torneo de la Urba En 2022 Y esto fue en noviembre? Opción A SIC Opción B CASI Opción C Newman Y opción D Hindu Nuevamente pueden ser las opciones Sí La opción A es SIC La opción B es CASI La opción C es Newman Y la D es Hindu María de Los Ángeles Sí Alejandro Den vuelta Contestan distinto Distinto Sí, Alejandro dice que es El CASI Que es la opción B Y María dice que es la opción C Newman El equipo Que se consagró campeón En el 2022 Es Hindu Opción D Ay, nada Nada Se equivocan ambos Sigue todo igual La mínima diferencia Para Alejandro El aliento para ellos Era moda, medio ambiente Cultura vegana Es una fusión De moda y medio ambiente Podemos decir SIF Que tiene una nueva fórmula En su detergente Hace mucha más espuma Y rinde 30% más Así que además De dejar los platos impecables Vas a poder lavar un montón Y como si fuera poco Tiene 100% activos biodegradables Haceme caso SIF La pregunta Fusión Nicole Leumann La pregunta es ¿Con cuál de estos nombres Se conoce A un tipo de material Para confeccionar Prendas textiles Orgánicas Y ecológicas Que se fabrican A base De celulosa A Tencel B P U C Canvas O D Batista Otra vez por favor Enunciado y opciones O solo opciones Solo opciones Opciones A Tencel B P U C Canvas O D Batista De nuevo las opciones A Tencel B P U C Canvas O D Batista Alejandro María de los Ángeles De envuelta Los dos ponen A Los dos ponen A Tencel Y esta es la respuesta Correcta Bien Bien Puede llegar a ser esta la última Si contesta bien Alejandro Y no lo hace María de los Ángeles Alejandro tiene dos millones de pesos Pero Nos vamos a un corte Rápido Rápido al corte Y ahí estamos de vuelta Gracias Roya por vestirme Gracias M.D. por cuidarnos Ya volvemos Ahí estamos de vuelta La pregunta de gastronomía posible Última pregunta Maru Botana Bueno Aquí estamos con esta pregunta ¿De qué país sudamericano Es característico El plato conocido como Causa? A Brasil B Perú C Venezuela D Paraguay Fácil chicos Fácil ¿Cómo ves? ¿Me dijiste las opciones? A Brasil B Perú C Venezuela D Paraguay ¿Puede ser? La última La última El caso sería Que conteste bien Alejandro Y no lo haga María de Los Ángeles En cualquier otra circunstancia Sigue el juego Y llega Diego Valenzuela Con historia Y la última pregunta Del jurado Mucha Mucha suerte Y muchas gracias También gracias Liliana Muchísimas gracias Ahí está con una foto La vez anterior había traído una fotito carnet Simplemente de mi papá y de mi Sí Ahora grande Ahora traje para tener más apoyo Total 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 Fuerte el aplauso para Emanuel Para Facundo Para Lucas Melina Dolores Den vuelta Contestan distinto Resulta Que María de Los Ángeles pone la opción A Brasil Y Alejandro pone la opción B Perú Te hago una pregunta Maru Botana ¿Hay alguna correcta? Hay una correcta Bueno, 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 bueno ¿Será entonces que María de Los Ángeles Empató el juego Y llega la pregunta de historia Con Diego Valenzuela Empatada ¿O será que terminó el juego En gastronomía Con la pregunta de Maru Botana Y Alejandro tiene Dos millones Mirá conforme Alejandro Sí Me dice Sí ¿Quién no se comió una causa peruana? ¿Cómo? ¿Quién no se comió una causa peruana? Señoras y señores Va a decir Maru Botana la opción Y sabremos Si esa seguridad tiene sentido O empató María de Los Ángeles Esa seguridad tiene sentido La respuesta correcta es la B Dos millones de pesos En esta noche de finalistas Alejandro Que tuvo un virus que le afectó el corazón Y no puede hacer esfuerzo No contaba Era carpintero Vivo en la paternal Su familia le insistió Su familia le insistió Que se anote Y acá está Emocionado y emocionando A todos Alejandro Felicitaciones Buen ganador Buen ganador Gran ganador Bien Alejandro Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri Para el señor Edul Nicole Neumann Maru Botana Y muchísimas gracias Diego Valenzuela Nuestro invitado en el jurado ¡Felicitaciones Alejandro! ¡Chau! ¡Chau! ¡Buen fin de semana! ¡Chau! ¡Chau!